Ese es otro tema, el Contralor, que le corresponde a usted también, me parece, es todo el cableado que hay por todas las calles de Lima, yo lo he pedido para el Bicentenario, he pedido dos cosas porque es por región, que todo el Perú tenga agua y desagüe, y que todos los cables que están sobrando sean quitados. Esas son las municipalidades, ahora usted le paga el sueldo a los de la Contraloría en cada municipalidad, en cada región. Entonces usted, pues ahí, pues, ínquelo, una inyección de rocoto, no sé, pero algo que puede implicar que esa gente ejecute su trabajo. No pueden haber, le puedo traer un álbum de fotografías, de cables aéreos, que son contaminación también, pura contaminación, sobran, ¿cómo así? Jalan la electricidad, la roban, la sacan, no es posible. Entonces, todo esto tiene un tema de seguridad y de compras, pero lo que sí tenemos que poner hincapié, termino así con esto de todas maneras, es las compras de gobierno a gobierno, y los UNOF, porque ahorita está, me parece, la UNOF entrando a una licitación, no sé si es la PAN, para Ancash y para Iquitos, ¿por qué, por qué, por qué, por qué no hacen una licitación abierta a través del Estado? ¿Quiénes pueden licitar? ¿Por qué a través del UNOF? Porque estas organizaciones sí pueden permitir, pues, ellos coordinan, no pueden ser fiscalizadas, cobran el 3% y no pasa absolutamente nada. Y el Perú está repleto, plata como nunca hemos tenido en este país, y todo ha sido votado por malas gestiones, por robos de los funcionarios, o por los benditos lavajatos, que hasta hoy no terminamos con este rollo acá. La diferencia del presidente Duque, el presidente Piñera, el presidente Lenin, Moreno, Odres nunca más trabajará con estos países, nunca más en Ecuador, nunca más en Colombia, nunca más en Chile. Pero acá estamos viendo cómo reparamos las cosas con poca vergüenza de peruanos. Nada más, gracias. Bien, aprovecho para dar la oportunidad al congresista Jenny Vilcatoma, congresista Richard Arce, y la interrupción para usted. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a través suyo, a todos mis colegas congresistas, y la más cordial bienvenida al señor Contralor Nelson Schack. La interrupción que estoy solicitando es para poder, en primer lugar, señor presidente, felicitar a la congresista Alcorta, y a todos aquellos que tuvieron que ver en la emisión del impedimento de salida contra esta persona investigada de apellido Bazán. Porque esto ha puesto al descubierto que las instituciones tutelares de la persecución de la justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, están totalmente ajenos a la persecución y a la sanción de los delitos que ha cometido este señor. Pero lo que también se estaría evidenciando es que existe un grupo de personas que estaría ejerciendo influencia para que hasta el día de hoy esta persona no tenga mínimamente una detención preliminar judicial peticionada desde el Ministerio Público, que pudiera haber sido evaluada por el Poder Judicial. El día viernes, señor presidente, he recibido en mi despacho a una víctima de este mismo señor Bazán. Una víctima que me ha contado hechos execrables que incluso comprometerían la integridad de menores de edad. He cumplido con mi deber de apersonarme al fiscal penal especializado, quien con mucha responsabilidad me ha recibido la denuncia, ha iniciado las acciones de investigación inmediata, de obtenerse los elementos de convicción que prueben la agresión contra estos menores de edad, señor. Le aseguro que no pararemos hasta obtener una cadena perpuetua contra este señor que hoy está siendo sindicado por graves delitos. Pero en medio de toda esta investigación, señor presidente, lo que se está revelando es que no serían las acciones de un acosador, de un violador. Lo que habría detrás de esto es una organización criminal de pornografía. porque lo que se está haciendo es vender el morbo de grabar a mujeres sedadas, drogadas, en estado de inconsciencia, siendo cosificadas para ser violadas y que esas violaciones sean filmadas. Y que estas violaciones, estos videos pornográficos sean colgados en la página X Video, que es una página pornográfica en el Perú. Entonces, señor presidente, yo quiero pedir a través suyo que llamemos a todas las autoridades competentes a efectos de que nos hagan conocer cuáles son las acciones de investigación a esta organización criminal de tráfico de pornografía y que también está ligado al tráfico de drogas porque las sustancias con las que se están dopando a estas mujeres estarían siendo suministrados también por personas que están dedicadas a esta organización criminal. Yo quiero pedirle, señor presidente, y también a la señora congresista Alcorta, yo el viernes he pedido a la fiscal realice los actos de investigación inmediatos para que pida y plantee la detención preliminar judicial porque es increíble, señor presidente, que en casos tan graves, tan graves, no se haya emitido por parte del Ministerio Público ese pedido ante el fiscal. Sumado, lo que dice la congresista Alcorta, sumado a que no ha asistido a dos citaciones, lo cual evidencia su negativa de acudir al llamado de la justicia, que es un requisito para una detención preliminar judicial o para una prisión preventiva de acuerdo al estado de la investigación. Además, señor presidente, es increíble que solamente se le haya dado un impedimento de salida de diez días, que vence mañana, señor presidente, y no existe de ninguna fiscalía hasta el día de hoy, hasta estas horas, un pedido de detención preliminar judicial que impida que esta persona mañana salga del país. Incluso esa detención, ese impedimento de salida, señor presidente, congresista Alcorta a través de la presidencia, lo pudieron haber dado hasta por treinta días, por sesenta días, hasta por cuatro meses. Increíblemente lo dieron por diez días. Si en otros casos, hasta cuando hay un atropello, cuando hay personas que conducen en estado de embriaguez, que les dan inmediatamente una prisión preventiva, y en este caso tan grave, existiendo víctimas que lo han sindicado de manera directa, de violación en estado de inconsciencia, es más, ha sido público la vulneración a la señorita Macarena Vélez de tocamientos indebidos, y lo cual ha sido propalado por los medios de comunicación y por medios en redes sociales, eso basta y sobra para que hasta la fecha, mínimamente, ya tendríamos una petición de prisión preventiva. Pero de manera increíble, desde el Ministerio Público y del Poder Judicial, esa respuesta no se ha dado. Lo que ha pasado con el impedimento de salida ha desnudado la precariedad, la impunidad que está operando en el sistema de justicia, porque sólo ante la reacción ciudadana, ante el escándalo ciudadano, se gestionó en el acto un impedimento por diez días, señor. Si este señor Bazán no ha acudido a dos citaciones, quiere decir que ya no está en el Perú. ¿Qué más está haciendo hasta el día de hoy para no hacer las peticiones y activar las alertas a nivel internacional? Se le están dando caso más días, igual que se le dieron al ex juez supremo y nostrosa de llegar a otro país donde no exista extradición para que recién se activen las alarmas. Yo tengo plena confianza en la fiscal que ha recibido mi denuncia este viernes. Sé que inmediatamente ha ordenado recibir las declaraciones, los reconocimientos médicos legales. Es increíble, señor, y no puedo narrar el detalle por la reserva y por observar el respeto al interés superior del niño, pero lo que se está conociendo aquí, señor, ameritaría, y no vamos a parar hasta lograr una cadena perpetua contra este señor de probarse todos estos hechos delictivos. Pero advierto en este momento, a estas horas, que mañana vence el impedimento de salida y no se ha pedido ninguna orden, no se ha planteado medida de detención preliminar judicial ni tampoco de prisión preventiva en ninguno de los casos. Yo denuncio, señor, que se le está dando el tiempo para que escape, se le está dando el tiempo para amedrentar a las víctimas. ¿Y por qué lo digo, señor presidente? Esta víctima que se apersonó a mi despacho es una víctima desde el año 2016. ¿Y sabe por qué no ha podido denunciar? Porque cada vez que quería hacer algo le publicaban fotos desnuda e inconsciente en el Facebook. Le publicaban videos en esta página de pornografía peruana X Video. Y de esa manera se mantienen extorsionadas a las víctimas. Aquí no solamente es Adolfo Bazán el que aparece en los videos. Ahí hay otras personas que participan. Y ellos estarían vinculados a círculos de poder que el día de hoy están ayudando a este señor a que no tenga ningún tipo de medida en el país. Yo les suplico, a nombre de estos menores de edad y a nombre de las víctimas, que desde la Comisión de Defensa también se pide explicaciones al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y por otro lado, se llame a las instancias correspondientes de la Policía Nacional para que nos informen cuáles son las investigaciones a través de la Unidad de Delitos de Alta Tecnología en relación a la existencia de estas páginas pornográficas porque estarían sirviendo para traficar pornografía pero como producto de la Comisión del Delito de Violación Sexual porque las víctimas están siendo sedadas, dopadas para ser cosificadas y eso es lo que vendería. Por eso les estarían pagando. No puede ser posible que en nuestra sociedad peruana esté sucediendo eso a vista y paciencia sin que ninguna autoridad haga lo que le corresponde. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Congresista. Congresista Vilcatoma, le agradecemos. De verdad, es importante que estos temas de un profundo sentir nacional e indignación puedan colocarse en que el trabajo de las instituciones sea consecuente con ello. Vamos a ver de qué manera de esta comisión, pero sí creemos que el Parlamento en su conjunto debería hacer esta exhortación, este pedido. Centrándonos puntualmente en el tema de este operativo de seguridad ciudadana, el Congresista César Segura tiene el uso de la palabra, el Congresista Ibérico y el Congresista Yica. Vamos. Gracias, Presidente. Saludar al señor Contralor Nelson Char y a su equipo. Yo quería preguntarle, iniciar la pregunta con respecto al tema del gasto. Si del operativo se evidencia ineficiencia en el gasto solamente o también problemas de gestión. Y en relación a lo que ejecutaron en el 2019, ¿habrá un incremento para el 2020? Porque de la manera como se hay evidenciado estos dos temas, al final posiblemente en el 2020 vaya a ser peor. Y yo no sé por qué no hacer un rating, ¿no? Un rating para ver que se esté midiendo de manera más efectiva. No sé cuál sería ahí el problema, señor Contralor, a través de suyo, Presidente. Con respecto al equipamiento, por ejemplo, Contralor, a través de suyo, Presidente, el FAME estuvo confeccionando los chalecos antibalas y los uniformes. Sin embargo, hay un problema, Contralor. El OCE le impide que interrogan en este tipo de licitaciones. El FAME paga impuestos. Hoy por hoy, ya el FAME, toda esa maquinaria que tiene, muy importante, está paralizada. Y le estamos comprando chalecos antibalas y uniformes a Colombia y a México. Y estos dos países, con que no tengo ningún problema, no pagan impuestos. ¿No? Y así otra serie de temas más que habría que ver la forma, porque el OCE, al final, le impide a la Marina hacer los puentes. Doscientos setenta puentes que ninguno se ha caído. No, señor, usted no puede porque usted es el Estado, pero viene el señor privado y lo hace. Y al final, el privado contrata al CIMA. Increíble. ¿No? Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros gestionando mayor eficiencia en el gasto público? ¿No? ICA. Yo agradezco al Contralor encargado allá en ICA, porque apenas tenemos una evidencia, sabemos que al día siguiente prácticamente ya están los funcionarios de la Contraloría. Pero hay veintidós millones que se gastaron hace dos o tres gobiernos regionales pasados. Veintidós millones en unas cámaras de videovigilancia a nivel regional que no funcionan a la fecha. No funcionan. Hay motos paralizadas. Hay equipos de comunicación paralizados. ¿Por qué? Como es una licitación en conjunto, nada se puede agarrar mientras no se resuelva el tema de las cámaras. Y los exgobernadores, bien gracias. ¿No? Inclusive pueden volver a postular hasta la presidencia de la República. En el distrito de Changuillo, hay una infraestructura, Contralor, a través de suyo, presidente, amplia y realmente bien puesta. Sin embargo, no hay policías y no hay implementos. ¿Qué es lo mejor que se ha hecho? Se ha puesto un par, un puesto de auxilio rápido. Un policía con moto. El distrito de Changuillo tiene once centros poblados. Y tienen que los pobladores ir hasta Ingenio, casi media hora. No hay movilidad, no hay transporte público. El policía tiene que ir en la moto, almorzar inclusive a Ingenio. En fin, una serie de problemas. Y la gente no denuncia. Hay varios problemas de delincuencia. Pero no denuncian porque no tienen las facilidades. En Pueblo Nuevo, en Chincha, de cuatro patrulleros solo funciona uno. Los demás, malogrados. En Humay, que tiene treinta y siete centros poblados a su cargo, el patrullero con un solo chofer, pero ese día estaba en capacitación. O sea que el patrullero era de adorno. Y cuatro policías para esos más de treinta centros poblados, señor Contralor. Y el distrito que está más cerca, que es Huancano, que tenía una comisaría, ya no la tiene. Ahora tiene un puesto de auxilio rápido con un par de efectivos policiales. A todo esto, la intranet de la misma Policía Nacional, que es ineficiente, es lenta, y cada uno de los policías, Contralor, tiene que dar su bono, su partecita, para pagar un internet y hacer más eficiente su trabajo. Pero hay algo más. En ICA, los que pertenecen a la unidad de patrullaje, llámese el ciento cinco, les están pidiendo la colaboración para que reparen esos patrulleros, que muchas veces son nuevos. O sea, hay que comprarle la batería, hay que hacer el mantenimiento. Entonces, ¿qué estamos tratando? Empujando, impulsando a que el efectivo policial saque de otros lados el recurso para poder hacer su trabajo. Entonces, hay algo bastante grave, Contralor, que realmente, como usted bien lo ha dicho, se encuentra de manos atadas, con toda esta eficiencia, porque no hay unos resultados por parte de las autoridades competentes, y se requiere, y bien lo ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, o sea, no hay un tema de gestión, nadie le interesa, y la seguridad ciudadana sigue incrementándose de manera terrible. Primero, el tema de que no podemos nosotros mejorar nuestra capacidad de gasto, nuestra ejecución de gasto, teniendo instituciones públicas que podríamos prácticamente combatir la corrupción, haciendo que la OCE le permita trabajar en bien de esta institución tan importante como es la Policía Nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista César Segura, al segundo de la palabra el señor congresista Luis Ibérico. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, saludo la presencia del Contralor Nelson Schack, saludo también que haya reconocido que este Congreso, entre comillas, obstruccionista, haya venido respaldando y seguirá respaldando a este organismo de control, dándole los marcos legales necesarios para que pueda cumplir con su labor de control, especialmente el control preventivo, el control concurrente, que son las mejores vacunas contra la corrupción, porque cuando esto no ocurre y se da el hecho de corrupción, ya la plata ya se robó y recuperarla es muy difícil y el costo termina siendo mucho más grande, no solamente en el plano económico, sino también político y moral. Vemos con agrado que el presupuesto para la seguridad ciudadana se haya venido incrementando en los últimos tres años, el actual presupuesto es del orden de más de seis mil millones de soles, pero vemos con preocupación el índice de ejecución que es bajo, 61.8% en lo que va del año. Si bien es más alto que otros índices como los que señaló puntualmente la congresista Alcorta, que están por el 20-30%, tampoco es óptimo, ni siquiera es bueno, estamos muy bajos todavía en ejecución del presupuesto de seguridad ciudadana y cuando hablamos de seguridad ciudadana, decir esto o hacer esto o tener esta ineficiencia es un pecado mortal y cuando digo mortal estoy hablando en el sentido literal de la palabra porque la inseguridad ciudadana cuesta vidas, cuesta muerte de ciudadanos que caen en las garras del crimen y la delincuencia y lo vemos todas las mañanas en los noticieros, hoy día hemos visto una escena terrible de dos cadáveres descuartizados que aparecieron en el terminal de Fiori, así que no saber gastar o no tener la capacidad de gastar en seguridad ciudadana es un pecado mortal, es algo difícil de aceptar, señor presidente. Yo por eso saludo que la Contraloría esté realizando, realice estas tareas de control que son un enorme esfuerzo por la cantidad de comisarías y de municipalidades que ha visitado con el mejor ánimo, el ánimo de ver cómo está la real situación en materia de equipos y en materia de gestión y lo más importante que creo que debería en su momento detallarse cuáles son las causas de todo esto y cómo podremos darle alternativas de solución si bien esa no es exactamente la función de la Contraloría creo que el aporte puede ser interesante porque tenemos la foto pero hay que ver lo que está detrás de la foto y cómo podemos mejorar esa foto para el futuro por ejemplo es interesante ver en cuanto a equipos no solamente la escasez sino la inoperatividad de muchos de estos equipos 30.9% de los patrulleros inoperativos o sea la tercera parte y a cada rato bueno cada cierta cantidad de años se compran patrulleros nuevos se muestran los patrulleros en conferencias de prensa en desfiles y luego la tercera parte y después la mitad y después casi todos resultan se malogran no se les hace el mantenimiento y quedan en condición de chatarra y me preocupa más todavía cuando vemos que solamente el 16% de los policías tienen radios portátiles un policía que no se puede comunicar a través de un equipo profesional una radio es un policía que no nos puede cuidar y que no se puede ni siquiera cuidar a sí mismo claro los policías tienen que usar sus teléfonos celulares y ahí estamos todos cómodos hasta que se les acaba el saldo y ahí que pasa además no es la mejor forma de comunicarse de una manera rápida y efectiva y segura e inclusive segura para cualquier posibilidad de que estén siendo chuponeados como son las radios profesionales y lo mismo vemos en las comisarías con las computadoras la cifra es más baja pero tener el 20% de computadoras plantadas y no operativas y el 35% de impresoras es preocupante yo presidente y a través suyo al contralor en la última función pública que me tocó desempeñar en una oficina ciertamente más pequeña tanto las computadoras las impresoras todos los equipos eran los teníamos bajo el sistema leasing alquilados eso que significaba que de acuerdo al contrato cada cierta cantidad de años renovábamos equipos cuando se nos lograban los equipos venían a arreglarlos cuando teníamos alguna consulta técnica venían o nos hacían por teléfono a distancia lo cierto es que era un sistema mucho más efectivo y de verdad no lo traje yo ya venía de las gestiones anteriores pero era mucho más práctico mucho más eficiente sobre todo en este tipo de equipos que se tienen que renovar casi constantemente porque la tecnología cambia día a día y en cuanto a patrulleros alguna vez también a través de su presidente el señor Contralor se habló de la posibilidad de que en el Perú pudiéramos tener vehículos patrulleros a través del leasing tres, cuatro, cinco años de cambio de patrullero y es más el tema de mantenimiento y todo eso entonces mi pregunta es si esto es factible en nuestro país o hay alguna legislación o reglamentación que lo impide para todo tipo de equipos o sea patrulleros computadoras radios si es posible optar por ese sistema o si resulta demasiado costoso tal vez es más caro el leasing que tener no sé no sé qué más caro si un patrullero por leasing o un patrullero parado que no sirve para nada pero en fin y si no es posible qué tenemos que hacer para abrir esta posibilidad que nos permitiría de repente actuar en mejores condiciones y el otro tema ya no es un tema presidente y esto me preocupa de 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 aspectos que tienen costos de aspectos reales sino ya de gestión ¿no? porque a ver que el treinta y seis por ciento de las comisarías no tengan un plan de comisarías no tengan un plan de trabajo anal de capacitación de juntas vecinales esto es gestión esto es gestión esto claro todo cuesta ¿no? hasta el vaso de agua que te tomas a la hora de dar tu charla en tu conferencia cuesta pero claro pero realmente más es lo que se gana que lo que se invierte bastante más y es un tema de gestión el veintiuno por ciento de los policías no sabe no está preparado para atender denuncias de violencia familiar y yo creo que ya que tengamos el ochenta por ciento de la capacidad me parece saludable pero hay que tener pues ya el cien por ciento sobre todo si es un tema como el que se viene denunciando en esta misma sesión y se denuncia permanentemente de la violencia contra la mujer y contra los menores de edad y que el cincuenta y cuatro por ciento no tenga un mapita gráfico georreferencial de las personas que están que han hecho denuncia de este tipo y que deberían estar claro no se le puede poner un policía en la puerta a cada mujer que es víctima de la violencia pero hay formas a través de una buena gestión a través de patrullajes a través de visitas de poder mantener algún nivel de protección que no va a ser cien por ciento pero va a ser mejor de lo que tenemos ahora con estas con estas damas y también que la ejecución perdón que acá tenía otro porcentaje también un poquito grave que el treinta por ciento de las comisarías no haga patrullaje integrado ahí están los policías ahí están los patrulleros ahí está el serenago los serenos sus vehículos y no se juntan no hacen patrullaje integrado ¿cuál es el el costo ahí? este y que ni siquiera planifica la mitad ni siquiera planifica el patrullaje integrado o sea no hay plan de patrullaje integrado entonces la pregunta es dentro del trabajo notable que ha hecho la Contraloría si se están viendo por qué ocurren estas cosas ¿qué pasa? no 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 les gusta a los municipios o no les gusta a los comisarios hacer patrullaje integrado no creen en las juntas vecinales de seguridad ciudadana no sé qué estaría fallando ahí porque ya no son repito temas que que requieran de recursos concretos tangibles son intangibles entonces ahí no nos preocupa que por una falta de gestión empeore la situación ya de por sí grave severa de la inseguridad ciudadana eso es todo presidente muchísimas gracias me pido interrupción la congresista al corto yo con todo gusto se la aconsejo si usted lo considera así si le damos la interrupción le ruego la precisión gracias presidente no quiero abonar lo que ha dicho el congresista ibérico porque este gobierno obstruccionista obstrucimos todo le aprobó todo el ejecutivo nosotros no ponemos ni agua ni desagüe nosotros no hacemos infraestructura carretera ni pistas ni calles ni puentes nosotros no no le compramos las cosas a los bomberos esa es otra infección que debería hacer la contraria los bomberos están en su peor situación en uniformes de infraestructura saben como secan las mangueras con unas maderas que las cual en un techo pues las mangueras se empapan hasta que se terminan pudriendo pero si hay otro incendio inmediatamente nunca se terminan de secar no hay la infraestructura eso hay para un gobierno que dice que con eso no es obstruccionista la salud todo el mundo se cree que es la provincia Lima es de terror Lima es de terror no se entran las incubadoras Lima es de terror no hay infraestructura no hay médicos no hay absolutamente nada todo está mal logrado los equipos están mal logrados las tomografías todo eso está mal logrado en tema de educación lo tenemos hasta el día de hoy estudiando hasta ladrillos en esa época después quería en el tema por ejemplo de la comisaría de Miraflores un día que estuve de visita ahí estaban todas las computadoras en el suelo en el patio porque están dando de baja lo que pasa es que los municipios no saben quizá hay que ayudar también los municipios para regalar vender votar dar de baja recibir regalar lo que sea necesitan un informe técnico un informe técnico que amerite regalar vender comprar dar de baja donar lo que sea necesitan un informe legal que la ley se los permite y el informe financiero de ser el caso porque toda esa chatarra que es impresionante yo me paseo por dígame que comisaría no he estado ahí la cantidad de carros este motocicletas patrulleros chatarra chatarra que hacen con todo eso ocupan un montón de sitios pero como hacen no sé si sabrán que tienen que hacer una el gar de baja una autorización técnica quien la va a dar al ministerio interior a la controlaría quien nos puede ayudar eso había que aplicarlo porque realmente hay un montón de plata y es un tema de costo de beneficio no se trata de ahorrar sino comprar lo mejor para el Perú las mejores computadoras los mejores patrulleros los mejores siempre lo mejor nada de pujas ni ese tipo de ventas y por supuesto algo que si es verdad lo que he dicho y le digo que es todos los días todos los días amanecimos con los medios mataron a una mujer mataron a otra una mujer treinta y dos veces denunció que el marido la quería matar treinta y dos veces con la orden del juez murió asesinada finalmente ese es el tema nada más gracias muchas gracias congresista Yica gracias presidente saludar la presencia en esta comisión al control de la república de Andrés Ochadi y a su equipo que lo acompaña señor presidente quiero comenzar para ver qué es lo que se puede hacer con el tema el tema de la ley cuarenta y sesenta y siete o sea de esta comisión cómo se puede apoyar para que en realidad el contador la contraloría de la república pueda retornar dentro de sus funciones el tema de sancionador que es muy importante no sé cómo podemos hacer esta comisión de repente su equipo técnico puede recomendar por otra parte dentro de la exposición que ha hecho el contralor de la república señor Luis Olchán a través de la presidencia en realidad es preocupante no he visto un punto de comparación entre los años lo más cercano dos mil dieciocho dos mil diecinueve en el tema de avance con esa preocupante posición que usted ha analizado en el tema del operativo policial por otra parte es bueno considerar también señor contralor que tampoco no lo he visto en la exposición es el tema de permanencia como se llama de los efectivos tanto oficiales y técnicos oficiales en cada una de las comisarías hay gente que tiene diez, quince, dieciocho años veinte años y eso no son rotados dentro del tema de la comisaría y es preocupante porque ya se coludan como se llama con el tema delincuencia dentro de los distritos y lo he verificado en mi región la libertad por otra parte el tema del armamento en las comisarías existe pérdida de armamento yo he oficiado como se llama al ministro del interior y al jefe de región que hasta el momento no recibo ningún tipo de información sobre el resultado de las investigaciones en mi caso en mi región la libertad y a nivel nacional es un tema preocupante si bien es cierto eso lo toma inspectoría de la misma policía nacional es bueno que también verifiquemos como se llama cuál es el seguimiento y el resultado de las investigaciones por otra parte ha habido desde el dos mil dieciséis abandonos de bastante comisarías con unos convenios entre el ministerio del interior y las municipalidades en la cual no son entregadas hasta el momento han habido municipalidades implementadas con artículos nuevos vehículos nuevos motocicletas y hasta el momento no hay ningún tipo de resultado también tenemos el problema en la región de libertad es bueno que verifiquemos eso porque los vehículos en realidad sufren las consecuencias porque no son prendidos los comisarios manifiestan que no tienen convenible para prenderlos y ponerlos de repente en una o dos oportunidades en la semana para que puedan verificar y ese motor debe estar malo